...esto de la actividad física con una maratón que se hace por el Día del Trabajador todos los primeros de mayo. No es la excepción de este año, lo invitamos a Matías Molina que está con nosotros, que pertenece a la Secretaría de la Juventud de UPCN. Como te va Mati, bienvenido. ¿Podemos correr poquito? Sí, depende. ¿Cómo están ustedes para correr, chicos? Espectacular. Miren que seguimos anotando todavía. Muy bien. Te estoy mirando. Sí, cinco kilómetros y me lo damos. ¿Como corres? ¿Cinco, cinco? ¿Andrea? Sí. Yo puedo caminar y correr. Sí, también se puede. Ahora vamos a hablar de todo lo que se hace en la maratón. Los que habitualmente hacen caminata, por ejemplo, pueden sumarse a la de cinco. Exacto. Sí, bueno, la maratón va a tener tres recorridos o tres distancias, que van a ser cinco, diez y quince. La de cinco se llama, por ahí se denomina integrativa, que es por ahí la que uno intenta apuntar si no se tiene mucha fe o si quiere caminar o le gusta más el footing. También le recomendamos que se anoten esa, igual va a estar cronometrado y va a tener el chip que le va a contratar todo el tiempo, va a recibir la remera, el kit. Después, para los que están un poco más aventurados tenemos la de diez, que también son diez kilómetros que estaríamos repitiendo los recorridos del año pasado, cinco y diez. Y para los que por ahí se quieren desafiar un poquito más y crecer un poco más, tenemos la de quince kilómetros. Bueno, hay gente que está muy entrenada, que suele frecuentar toda maratón que haya por toda la región, ¿no? Sí, sí, hay gente que, digamos, los maratonistas, los que están inculcados en este deporte, que ha venido creciendo muchísimo en los últimos años, tienen como un calendario anual o calendario mensual donde se van fijando en las carreras que quieren competir. Digamos, también agregar el recorrido del circuito de quince kilómetros se usa un poco para el resto de la gente que está a full con esta actividad. La persona que gana, además de satisfacción, ¿qué es lo que puede obtener, digamos, en el primer puesto? No, bueno, a ver, los premios más allá de que vamos a coronar, por así decirlo, con trofeos y medallas, el año pasado, por ejemplo, no sé si están las imágenes ahí, bueno, regalamos unas, obsequiamos una bicicleta. Lo difícil es que hay un montón de categorías. Pero todas las categorías se llevan su reconocimiento, su puesto, su medalla, su cronometración, por así decirlo. Entonces, lo lindo por ahí de la carrera esta especial que la estamos realizando desde el sindicato, como ustedes bien decían que ya es la tercera edición consecutiva, es que queremos festejar el Día del Trabajador con deporte y con salud. No solamente, además de participar en la maratón, vas a poder también que vaya a correr o las personas que se acerquen, porque invitamos a todas las familias, se van a poder hacer controles de salud, van a poder estar también, justo estaban hablando con la compañera que estaba en el bloque anterior, va a estar un stand de dignidad animal, también por ahí recolectando firmas por el tema del proyecto de que no exista la piroteña. Bueno, digamos, queremos, organizamos este evento más allá de aplicarle un poco de deporte y salud, que es una competencia muy seria, no queremos dejar de destacar eso, le vamos a estar agregando un plus de alegría, un plus de salud, controles de salud, vamos a tener algo distinto, no va a ser una maratón típica. Claro, es todo un entorno que se activa. Así es, es toda una apuesta en la cena que organizamos el sindicato junto con nuestra estructura. Vamos a pasar a Gustavo Fernández, adelante Gus. Sí, porque me quedé pensando en la de 5 kilómetros, que es donde me están desafiando permanentemente, y yo me la banco con 5 kilómetros. Contanos, yo sé que hay un video explicativo donde se ve el recorrido de la de 5 kilómetros, 10 y 15, la de 15 obviamente ni sueño, la de 10 tampoco, pero con la de 5 yo sé que es la zona portuaria, selarga, ¿en Tucumán y San Martín puede ser? No, no, Tucumán y Rivadavia. Y Rivadavia, perdón. Rivadavia que es la esquina del sindicato, digamos, enfrente de la placita del Palomar, que está ahí enfrente del sindicato, estaríamos haciendo la alargada, que nos cruzaríamos hacia el puerto, ahí se pueden ver en las imágenes cómo hicimos la puesta en escena el año pasado. ¿Qué cantidad? No, bueno, sí, el año pasado tuvimos cerca de 400 inscriptos, hoy todavía están las inscripciones abiertas, tenemos esa cantidad de inscriptos ya, tenemos otra tanda de pre-inscriptos, pero bueno, esta actividad, como te decía, está abierta a toda la comunidad. ¿Hasta el jueves se inscriben? Hasta el jueves, hasta el jueves vamos a estar inscribiendo, exacto. ¡Qué maravilla! Por cualquier consulta o duda se pueden comunicar con nosotros, pueden comunicarse vía internet, por las redes sociales, pueden llamarnos al 0800 del sindicato, que si querés se los digo cómo es. Ah, bárbaro. Qué colorido, ¿no? Está bueno eso. Me encanta, lo hicieron con un drone, va a eso. No, bueno, obviamente, ni hablar que ahí la producción, la producción tiene, sí, se logró un producto muy noble, muy lindo, porque teníamos imágenes de drone, cámaras GoPro, las fotos que venían sumando todos, porque lo hacemos entre todo esto, fíjate que uno de los corredores se iba filmando, salió un producto muy lindo, la verdad que sí. Sí, y recorremos los lugares emblemáticos de nuestra ciudad, que como son la Costanera, este año sí vamos a cruzar al Puente Colgante, vamos a ir a la Costanera Este, digamos, jugamos con lo tradicional que tiene nuestra ciudad. Andrea, pregunto para los que son por primera vez, van a ir a correr un maratón, qué precauciones ustedes les piden que tengan, porque obviamente algunos se largan y van como venían a comer el asado. Para los chicos, por ahí que se quieren anotar, si bien estamos invitando a todas las familias, pero por ahí que hemos tenido un par de casos que se anotaron chicos menores de edad, es decir, menores de 18 años, bueno, ellos tienen que ir con un permiso, por ahí tienen que llamar al sindicato, se comunican y le van a dar todas las, creo que es un permiso de salud, más allá de eso que vamos a realizar los controles ahí, van a estar acompañando los chicos, los compañeros del 107 por cualquier cosa. Y las recomendaciones, bueno, no exigirse mucho, si es la primera vez, cada uno se mide, cada uno... Y hacerlo con alegría y disfrutarlo. No, nadie está compitiendo con nadie, digamos, si bien se va a cronometrar... Si, estás compitiendo contra vos mismo. La idea de autosuperarse. Claro, claro. Exacto. Espectacular la idea de hacerlo el primero de mayo para celebrar el Día del Trabajador al Aire Libre, haciendo deporte y en familia. Hace tres años que me decías que lo vienen haciendo de manera consecutiva. Exacto. Cada vez se anota más gente, cada año que pasa, porque es como hay un furor muy grande con esto del triatlón, específicamente, que abarca correr, cada vez hay más gente que lo practica. Sí, la verdad que a medida que pasaron los últimos años, el running o los clubes de corredores, como se denominan en algunos gimnasios, que también nos estamos comunicando y se están inscribiendo todos, vienen creciendo. El deporte de, como bien vos decías, de autosuperarse, todo lo que tenga que ver con el atletismo, el running o por ahí también los Ironman, en algunos casos extremos, hay gente muy fanática. Hay gente que acá de Santa Fe que ha participado en algunos. Así que todo esto viene creciendo. Y esto también tiene que ver con la puesta en escena que planteamos nosotros desde el sindicato. Todas las actividades que nos proponemos, siempre queremos ir superándonos de a poquito. Por eso te decía, los últimos años no tenía el bello recorrido que tenía ahora, tampoco tenía la cantidad de kilometrajes. Por eso este año pusimos a prueba el recorrido de 15 kilómetros. Así que siempre el desafío es seguir creciendo. Mucha gente grande que se está anotando. Sí, la verdad, la verdad no tengo el detalle porque te digo, lo complicado de esto, una de las cosas complicadas que tiene es el tema de la cantidad de puestos, no te digo puestos de categorías. Porque tenemos una categoría de afiliados, obviamente porque los afiliados, recuerdo que todos los afiliados la inscripción es totalmente gratuita. Para el resto tiene un costo mínimo. Tenés categoría de afiliados, tenés categorías de 18 a 25 y así cada tantos años. Y después, obviamente, por género también tenés la categoría. Y hay una categoría que es para compañeros con capacidades diferentes. Bueno, ahí están todos los datos en el graf que tenemos presentado en pantalla hace varios minutos con relación al contacto que pueden establecer con la sede de UPCN allí frente al Palomar, con la página web. No hay excusas, si están un poquito así, un poquito entrenaditos como para participar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y los espero a los cuatro. Ajá, a ellas también. ¿No podemos quedarnos en la carpa de la protectora? Sí. ¿Estamos tomando un mate? Si no estamos en esa esquina a las 10 de la mañana del viernes, si ustedes... Larguen. Si ustedes en la última, nos vemos a la vuelta. A la vuelta. Para entregar el premio. Gracias, Matías. No, gracias a ustedes. Vamos a pasar a Andrea Palero ahora porque ella tiene para contarnos con los elementos que trabaja y seguramente esta semana vamos a trabajar. Andrea, vamos a pintar, vamos a hacer cosas con nuestras propias manos. Sí, mañana vamos a pintar o mañana o el miércoles ya tenemos programado pintar.